Hola, bienvenidos, esto es Pasa Cuando Sucede, Noticias Tunes. Y hoy te contaré lo antes más importante de esta semana, como el retiro de la voz de Mario después de tantos años de hacerle. ¡Semi Mario! Y también avances sobre la película de estudio Ghiblin, la nueva serie de animación de Scott Piblin. Esto y mucho más en Pasa Cuando Sucede, Noticias Tunes. Esta primera noticia se trata sobre Super Mario. Sí, la voz original Charles Martinet se retira. Esto lo dio a conocer Nintendo, diciendo que él ya a su edad ya no podía interpretar a Mario y pues quedará como embajador de la marca. Charles Martinet también dijo en una entrevista hace poco después del anuncio de Nintendo dijo pues que ya estaba un poco cansado y quería pues unas buenas vacaciones de interpretar a Mario. Pues es triste saber eso, pero pues queremos saber a quién castean para la nueva voz y llenar pues ese gran espacio que dejó Charles Martinet después de muchos años de interpretar a Mario Bros. Pero le deseamos lo mejor y que pues también empiece nuevos proyectos y otras cosas que él quiera incursionar. Esta es una noticia de tratados sobre El Niño y la Garza. Una película que hemos esperado durante décadas. Sí, Hayao, mía, está aquí. Sé que has demorado mucho por hacer esta película, pero bueno, no has esperado mucho tiempo. Pero por fin tenemos primeras imágenes y sinopsis. En la historia de Majito, un chico que está alado a Tokio por culpa de la Segunda Guerra Mundial. En este lugar pues vive con su madrastra y veremos como un mundo diferente al nuestro es llevado hacia él. Y un día una garza termina estrellándose en un árbol. Él terminará conociendo un mundo maravilloso y extraño de pájaros, los cuales también están en guerra. Esta historia llegará el 14 de julio en Japón. En el resto del mundo pues llegará a un festival en septiembre en Nueva York y no sabemos si llegará por ahí entre noviembre y diciembre del próximo año. Pero lo esperaremos muy pronto, de verdad, con muchas salsas. Esta es la de las noticias de Tata sobre el cazador de Millenials. Una serie original de la plataforma Tubi. Se trata sobre un hombre que pierde a su familia y a lo que más amaba, su auto. Y él empezará a cazar de Millenials en Millenials para descubrir quién asesinó a su familia. Esta serie original ya la puedes ver ahora mismo en la plataforma Tubi. Pero como nosotros somos mortales no podemos verla porque únicamente se puede ver en Estados Unidos. Nos tocará como siempre de manera ilegal. Pero bueno, esta serie de animación pues la puedes ver en la plataforma Tubi y espero que la disfrutes. Esta cuarta noticia trata sobre Scott Pilgrim. Sí, nuestro querido héroe y rescatador de Ramora Flowers regresará en una serie animada de unos cuantos episodios y temporadas, se le llama muy bien. Esta serie de animación llegará el 17 de noviembre de este año y nos contará nuevamente las historias de Scott contra los exnovios de Ramona. Y todos los actores originales de la película regresarán para darle voces a sus personajes. Esta serie de animación la esperaremos muy pronto en Netflix y espero que todos los aficionados y fans de la película disfruten esta nueva interpretación y nuevas historias que veremos de este personaje. Esta quinta noticia se trata sobre la caída de Isi. Sí, el piloto y corto también adicional que estuvo en varios festivales en Los Ángeles pues ha recaudado más de un millón de dólares. Sí, para poder realizar su primera temporada. Su creador está muy feliz de haber recaudado tanto dinero y poder producir su primera serie animada. Independiente, claro. Esta serie de animación todavía no tiene fecha de estreno pero ya ha empezado la producción y la realización de varios episodios. Esto les dará más o menos para cinco episodios para su primera temporada. Y todo lo que sea recaudado adicional será utilizado para la animación. Esperemos que esta serie animada llegue próximamente a YouTube o alguna plataforma que esté interesada para su realización. Y lo esperaremos muy pronto. Bueno, y eso fue todo. Eso fue para cuando sucede Noticias Tuns. Recuerda suscribirte, activar la campanita y estar pendiente de todos los videos que estaremos subiendo en nuestras redes sociales como es YouTube e Instagram. Recuerda activar la campanita para estar pendiente de todos los videos que estaremos subiendo en nuestras redes sociales. En Instagram recuerda activar la campanita que se encuentra al lado del botón de seguir. Y también pues aquí dejo un botón de información donde pueden ver los videos anteriores. Bueno, y eso fue 1, 2, 3. Pasan con ustedes Noticias Tuns. Bye, bye.